El primero y me ha echado el día de una actividad a la gente, no, eso es súper contento, porque hay un montón que no iba a leer ninguna actividad. Vamos a repartir primero los folletos de Matanza, porque estamos aquí gracias al festival que nos apoya y que lucha cada año. Regresamos y ahora hago dos locoditos y quiero un icono más de la noche. A la izquierda, con paso, voy, sello, y cambio, grande, venga, con rodillas, eso, muy bien, cambio, eso es. Esquí, dos, esquí, con brazos, esquí, con brazos, cabeza así, pinta abajo. ¡Vale, perfecto! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy, largo, eso, largo, me abrazo mi pierdo y abajo, subo serio. La sonrisa, al otro, ahora me abrazo, abajo, subo y ahora la saco. Brazos, cabeza, lado, centro, lado, centro, vale, que no sea el chico, ¿bien? Va subiendo por la espalda, nos sentimos en el tórax como se espalda y se contrae con cada respiración. Por la panturilla, las rodillas, hasta ya nos relajamos. Y vamos a ir haciendo un recorrido por nuestro cuerpo, desde los pies. Y vamos a ir haciendo un recorrido por nuestro cuerpo. Vamos abriendo los ojos un poco, vamos soltando los brazos pesados. Gracias. Gracias.